Dios te bendiga. Hablemos hoy acerca del carácter y es lo que resume como una persona reacciona ante una determinada situación. Y aunque en momentos agradables demostramos tener un buen carácter, en los momentos desagradables pasa lo contrario. Todos hemos tenido este tipo de experiencias. Claro, por la falta de experiencia. Reaccionamos muchas veces negativamente, pero la realidad es que a nadie les gusta que las personas que están a su alrededor actúen negativamente ante una situación. Es por eso que está la necesidad de que nosotros estemos revisando la manera como reaccionamos ante determinadas situaciones. Dice una frase que la fuerza de carácter constantemente lo que hace es demostrar la debilidad de sentimientos. Y realmente nosotros no debemos ser manejados por sentimientos, sino más bien por la palabra del Señor, en la cual se registra cómo se comportó el Señor Jesús mientras estuvo aquí en la tierra. La palabra del Señor nos da muchas directrices de cómo comportarnos como hijos de Dios. Así es que estemos constantemente revisando esas maneras de cómo nos comportamos delante de los demás, porque nuestro carácter es lo que nos define como hijos de Dios. Bendiciones para ti y todos los tuyos. Tengas un hermoso día en la presencia del Señor. Bendiciones para ti y todos los tuyos.